Hola a todos y a todas, soy Siruda Chan y aquí seguimos con el Let's Play de New Year's Heart. En el episodio anterior empezamos a dar vueltas por la casa del creador de muñecas y acabamos en esta habitación donde está el primer libro de los tres que tenemos que leer para conseguir el final bueno. Y antes que nada quiero decir, esta parte ya intenté grabarla, no llegó mucho, llegó unos 5 minutos o así porque tenía el teclado cambiado o algo así, tuve que reiniciar el ordenador y no me dejaba abrir esto para guardar. Entonces ya sé muy bien que pasa en esta habitación y es que cuando quieras coger esto te empezará a perseguir esa muñeca y tendrás que ir a destruir todas las muñecas que están imperfectas que son estas y no sé si hay alguna de aquí abajo porque me mata Ah, vale La posición de esta nueva muñeca es un dibujo como si estuviera ignorando a las que son imperfectas básicamente entonces están todas ignorando a esta, a aquella y a la abajo Bueno, son las imperfectas y tienes que ir a atraparlas y ya está No he hecho nada más, así que no sé cómo continuar, pero no fue culpa mía que no funcionaba el teclado Así que vamos a volver a leer esto Oh, mierda, no, esto no lo he leído aún Entonces tengo que ir desde aquí para leerlo Ay Dios, eso me ha vuelto a asustar Lo imperfecto entre lo perfecto Es un recuerdo de ellos dos Esos dos raros pegan el uno con el otro, ¿cierto? Oh, tienes razón Una marimacha y un femenino chico débil Una gran pareja y la peor de nuestra escuela No soy un chico perfecto Con este débil cuerpo y corazón Todo lo que tengo Todo en lo que soy bueno es en cosas de chica No puedo ni seguir a luchar Unas veces realmente me odio a mí mismo Hey, Mamoru ¿Estás bien? Pareces un poco perdido en tus pensamientos Solo estaba pensando Si pudieras ser, ya sabes, un chico de verdad ¿Por qué quieres eso? Quizás está actuando como un idiota Pero es solo que esas personas Que lo que están diciendo esas personas alrededor nuestro Me hace pensar sobre ello Nada es perfecto, Mamoru Y nosotros no somos muñecas Que las personas puedan cambiar De la manera que quieran Con una selección de palabras Me hace vivir y me llaman Ami y la barbárica Desde que somos O la bárbara Desde que somos niños No eres una bárbara, Ami Eres fuerte y guay Como un hombre, ¿cierto? Bueno, sí Y tú eres realmente bueno Ordeando, cocinando y cociendo Como una chica, ¿verdad? ¿Ves? Ambos somos imperfectos Pero mientras seamos felices Eso es suficiente Es un... Es muy bonito Pero es que realmente No soy imperfecto Voy a dejar esta Por si acaso hay algún problema Para no tener que repetir el juego Pues eso Que realmente Simplemente que la sociedad está mal Nada, ahora cogemos esto Se mueve Todo debe ser perfecto Destruir Debo destruir Aquellos Con fallos Las muñecas imperfectas La presencia de las muñecas imperfectas Entre ellas Han Molestado A la A la perfecta Clica en las imperfectas Para limpiarla de su vista Antes de que te mates Y voy a guardarla Y en cuanto hagamos una Pues Algunas se van A mover Y no me gusta Pero bueno Ya está Así que está aquí Y yo huyo Mierda Pero bueno Guardé Así que da igual Qué curiosa la pantalla De muerte Me pregunto si eso será Representará No ¿Cómo salgo yo de aquí? Ah bueno Vale Pues nada Ahora vamos a bajar Me pregunto si pasará algo Si me ent... Ah No, no está hasta aquí Mierda Ah, pero... Eh, no entendí Qué pasó Yo le di Ah, sí Pues vamos a intentarlo Vale Tenemos ya... El aceite Vale Y ya lo tenemos Yay ¿Pasará algo? ¿Pasará algo? Sí Me van a perseguir Mierda Yo quería subir Pero me confundí con los controles Menuda novedad Ya lo tengo, ¿no? Sí, vale Ya me lo pilláis No puedo volver atrás El camino ha colapsado No ¿Qué tienes tú aquí? ¿Esto estaba antes? Bueno, un silente Para distinguir los colores No, otro librito Tutorial No No lo necesito Eh, bueno Está vacío Hay un... Como... Que está abultado en su barriguita Pero necesito algo Para cortarlo Y ver qué es Puedo ver una figura Balando afuera Ay, no quiero ir ahí Ay, no me gusta Esto de esto Le falta algo Supongo que habrá que Esta detención Tampoco me gusta Ey, eso parece Uy, un espejo Parece lo del viaje de Chihiro Ha sido bloqueada No me gusta nada De lo que hay aquí A ver Mi hermano Mi hermano ¿Dónde está mi hermano? Eh, hay sangre Algo falta aquí Eh, Lain no sé qué Está solitario Mamá, papá No me dejéis Mi madre Mi padre Ellos Me dejaron Igual que A esa muñeca Esa muñeca Está actuando raro No puedo entender A lo que se refiere con eso Eh, pues vamos a mirar La otra habitación Es un poquito de yuyo ¿Sabes? Cada vez que te llegas Y lo También me da un poco de yuyo Que siempre salga Aquí no Eh, aquí No hay nada Pero podemos ver Que sí hay algo Otra muñeca Otra muñeca Pina no Le falta una de las teclas Pista número uno Eh, guardo mi habitación Dentro de Una de las Muñecas colgadas L, R, L, 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 R O sea, será Izquierda, derecha Izquierda, izquierda Izquierda, derecha Parece que mantiene la habitación Eh, está agarrando La llave del piano Y no la necesito ahora Pero la voy a necesitar, ¿verdad? Voy a necesitar tocar el piano A ver, aquí abajo Vale ¿Está bien? Oh, la habitación del creador de muñeca Eso quiero verlo ya Y porque tienes escrito en un papel Donde lo tienes Ahora izquierda, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, ¿no? Izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Ok ¿Por qué me da que las que acaban de desaparecer caerían? Si lo hacemos, vale Eh, se ha roto Y hay algo dentro ¡No! 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 ¿Pero por qué me río tanto con los controles? Si son pocos No hay igual Vale ¿Seguirá ahí? Ah, sí Pues nada, adiós Me pregunto ¿Dónde encontraremos en la habitación? ¡Ami! Oh, Dios ¿Por qué hay tantas cosas Que no me gustan en esta habitación? Un plumero Oh, Dios Oh, Dios Dios, Dios ¿Por qué quiere un plumero? Ah Para quitar Tela de araña Creo que debería Bueno, sí, verdad Que aquí estaba Ami Está todo por por viento Parece Que no ha sido Que nadie lo ha tocado Desde hace un montón de tiempo Ah O sea Que hace bastante tiempo Que nos reparte muñecas Un diario El diario El creador de muñecas ¿Cómo traduzco yo esto? Bueno, a lo mejor Le saco por contexto Cuando vea la historia O sea O sea que Esto se divide en diario Del Del creador de muñecas Que son necesarios para la historia Y diario De la historia De Ami Mamuro Que no sea necesaria Para la historia Interesante Siempre trabajé solo Pero Al año siguiente Kano me estaba ayudando A dar A regalarle las muñecas A los niños Ay Ese día se volvió El día más solísima Y prometimos Encontrarnos de nuevo El próximo año Sin embargo Al siguiente Ella no apareció ¿Verdad? Kano no estaba ahí ¿Eh? ¿Kana-chan? ¿No lo sabes, señor? ¿Kana-chan está enferma? ¡Oh! Está en el hospital local ahora En ese momento Sentí como si mi corazón Se hubiese parado Hubiese parado De la tija Ay Pobrecita Ay Pobrecita Kano Pero Se estaba enferma Y al parecer No vamos con la combinación O sea Eh La magia Negra es mala Pero No es No es Escuchada Nunca volvemos a ver Los niños De nuevo Magia negra Y no me diga Ey Aquí hay algo No me dejé por aquí Tendré que salir entonces Pero no me gustó El sonido del corazón De antes Magia negra No No me gusta No me gusta Porque parece como que Quiero usar La magia negra Que ahí va a salir algo Y me va a perseguir ¿Verdad? Sí Hermano mayor Oye un sonido del corazón Tengo que oír ¿Verdad? 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 O sea que yo no puedo ir por ahí Pues me suena que el tío está usando Todavía que te ibas a hacer algo No me gusta que me desapareciera Y ahí tienes a tu hermano Ah Se abrieron una de las puertas Incluso los muñecos Tienen familia también Por eso Que está usando magia negra Para cubrir a Kana Y posiblemente Oh Dios Quisiera un intercambio A cambio de De que Salvar a Mamoru Eh Ami le ayudaba a salvar a Kana O algo así Oh Está ya Agarrado su hermano Qué bonito Pero no me gusta No me gusta nada ¿Cómo se está tornando esto? Y ahí hay sangre Tampoco me gusta Eh Bueno Esto estaba abierto antes Voy a ir primero por aquí Una caja llena de muñecas rotas Algo Hay algo detrás Mira Cógelo Hay sangre aquí Algo falta aquí Hmm Sin una madre y un padre Somos como una muñeca rota ¿Qué pasó? Una de las fotos de una mujer De una joven mujer En un traje rosa Siempre en mi memoria Mi madre La madre del creador También ya pasará No sé qué fue su sonido La verdad Voy a leer esto de aquí Sí Sí Me da una pista Eh Alma muerta Ah Debería haber Una foto De la madre En En la chimenea Ah Vale Pues tendré que conseguir uno Piano Ha sido Dañado Gravemente Eh Esta No tiene vida A diferencia De la Del pelo negro Parece Especial No sé Parece Muñeca De Chicas Mágicas Eh Lo mismo ¿Qué es esto? Oh Un guchillo Joder Cuatro Hermanas Muñecas Mi querida Y Mi querida Y más Atesorada Muñeca Muñecas Pero decidí encontrar Un dueño Un niño Decidí encontrar Alguien Un dueño Un niño Para la del pelo negro Es la más perfecta De todas ellas Las otras No se comportan bien No No toleran Los sonidos agudos Como una campana Un piano Vale Voy a tener que tocar el piano Para vencerla ¿Verdad? No sé ¿Cómo pasó? La regla De pronto Ah, vale Sí Es esto Vale O sea que son hermanas De la del pelo negro Pero no se vean bien Tenemos un cuchillo Entonces, ¿no? Hay una nota Pista número 2 Esquema de palancas De la habitación De creador De muñeca Vale Izquierda Arriba Abajo Abajo Izquierda Arriba Abajo Izquierda Abajo No me gustan No estaban aquí En fin Arriba Abajo Abajo Mierda No importa Sí, entonces Si hacen mal Posiblemente Se empiezan A mover Las muñecas Y te la liga En parte Ah, vale También tengo que poner Esta arriba Aunque en el dibujo Parece que ya está arriba ¿Qué pone aquí? Una nota Pista número 3 Las pociones Nota Que las pociones De color rosa Son para curarse Las de color Agua clara Son corrosivas Las que tienen color Miel Son bases No corrosivas ¿Para qué quiero saber yo esto? Azul Azul Rojo Naranja 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 Rojo Azul Y eso supongo No es el azul Vamos a leerlo otra vez Las rosas Ah, no El color de la rosa Se va a hacer una roja Y las azules son corrosivas Y las naranjas Son bases no corrosivas Vale No se mueve para nada Parece estar mirando el libro Pues veamos el libro Necromancia El arte de vida y muerte Lo sabía Hay dos maneras De salvar a una persona De un destino fatal Debido a una enfermedad Primero Esto también tiene que ser importante Para un amor Transfiriendo la enfermedad A un Ay Bessel Si, si yo no sé lo que es Bessel Eh Un recipiente No Da igual Ahora no se me ocurre La palabra Siempre la he vivido Como Bessel Como un objeto Pero evidentemente Una muñeca Que se parezca a la persona Esa muñeca de pelo negro Se parecía a Kana ¿Verdad? Sin embargo Si la enfermedad Ha causado algún tipo De daño físico Al cuerpo El arma De Los asteriscos El resto Ha sido Arrancada Flashback Increíble Tu enfermedad Si No lo imaginaba Eso es lo que fue hacer A mi ¿Verdad? Se ha ido completamente ¿Verdad? ¿Pero cómo es posible? Pero esta enfermedad No ha Ha causado daño Al cuerpo Porque no sabemos Ni tampoco Ni la enfermedad Que tenía Kana Así que no sabemos Muy bien Hasta que punto Tuvo que Actuar El creador de muñecas No lo sé Para decirte la verdad Nunca tuvimos Esperanza De que saliera Del coma ¿En serio? Esas son palabras Muy amables Una persona Nunca se sabe Si tiene Si se puede salir Del coma Se siente Me siento Se siente mejor Como si tuviera Un nuevo corazón La tienes Dentro de mi Negromancer Oh Dios Miku Intenté Avisar Al maestro Que no Usara este libro La magia Negra Interferiendo A la muerte Y la vida Todo fue mal Tan mal Oh Dios No me puedo mover Encuentro una manera De romper la puerta Antes de que Miku Te coja Ah con las corrosivas No me gusta ¿Cómo está yendo esto? Cópela No Ayuda Una muñeca No me gusta No me gusta No me gusta Una espada Yay Tenemos una espada Pertenece al caba Ah vale Espada Ah bueno No se mueve Oh Dios Hermana No Tú es como si fueras Mejor que nosotras Solo porque Eh Tú solías tener Un Un Propietario Que era Kana ¿Verdad? Ah no eres una muñeca Como nosotras No Yo no soy Una muñeca ¿A qué es Kana? Tuvo que transferir A Kana A la muñeca Te odiamos Ahora el maestro No está aquí para protegerte Dejadme sola La muñeca con el pelo negro Está en problemas Detened Deteneos ¿Un humano? Adiós a los humanos más Matemos Los humanos No Aún recuerdo Las pequeñas Las muñecas Tienen una debilidad Úsalas para Vencerlas Antes de que te mate Sí Tengo que coger La llave de aquí Y tocar el piano A mí tenía razón Mi habilidad del piano Es bastante terrible ¿Estás bien? ¿Estás bien? No tiene emociones A diferencia del resto Que son las criaturas Criaturas más astutas Que he conocido Bueno Está seguro ahora Creo que debería Seguir moviéndome Vale No me gusta Abre piano Aún no está funcionando ¿Qué es esto de aquí? Una estatua de un gol Le falta un ojo Y muñequitas Una buena Una escultura bien hecha Y acabada He lo escrito en la nota aquí Otra escultura de madera similar Debería estar colocada aquí Para completar el pan ¿Qué? ¿Qué pasó? Sonido de algo siendo comido ¿Qué fue eso? Parece que viene de abajo No me gusta Ah, hay un dibujo De un diamante Y Lo dibujo de un corazón Aquí voy a Una espada Creo que es No estoy segura Oh Hay Vale Aquí tendré otra La pelea con las muñequitas Esa verdad Tendré que tocar Las campanas Y esto es Un club Supongo que será Será Pica Sota Corazón Y diamante Oh Dios Se ha comido El peluche Oh Pobrecita Vamos allá Me debería ir cortando ya Pero Bueno Tío Tienes un Un cuchillo Así que ¿Por qué no? Rompes las Las plantas De allí En vez de molestarme ¿Eh? Pero si tú me has dicho Si quería alguna pista Algunos Algunas maderas Toman más de un golpe Que otras En desaparecer ¿Qué maderas? Los dos ángeles Tuvieron una gran pelea Giraron sus caras En contra El Será demon Demonio Que está En el medio Fue El principal culpable Detrás de la pelea Ah O sea que tenemos que Poner eso ahí en medio ¿Verdad? Sí Posiblemente Vale Vale Me has hecho guardar Oh Hay un camino ¿Qué es esto? Oh Esto parece importante Algo me va a perseguir Cuando coja esto ¿Cierto? Hostia Vale Oh La muñeca Las hermanas muñecas Están aquí Lo sabía Oye Esto se cayó Una foto De una Mujer Con un vestido Rosa Mi querida Madre profesora No Hay que ponerla abajo Entonces ¿No? Voy a hacerlo Entonces Terminar Sí ¿Qué? Vale Tenemos 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 que ponerla aquí Vale ¿Y ahora qué? ¡Ah! Se pareció esto Parece una pista Pista Número 4 8 sirvientes Y una madre 8 cruces Un círculo Y 3 puntos Creo que lo voy a dejar Voy a dejar aquí El episodio Las pistas No sé muy bien Para qué podría hacer Pero bueno Voy a dejarlo aquí Ya ya Una media hora Pues Está interesante La historia Aunque Está tomando Derroteros Que no me gustan Mucho Con esto De la necromancia Porque Realmente Me está Preocupando Bastante A mí El hecho De que aparezca De vez en cuando Me preocupa Aún más Y lo de la muñeca Y Kana También El juego Si no Es Bastante Difícil Los puzzles Son fáciles De adivinar Y No sé El hecho De que pueda Guardar Yo creo Que estaría En el punto De The Witch's House Si fuera Como allí Que no puede Guardar Siempre Pero claro Si tú Fueras Como en The Witch's House Si fuera Como en The Witch's House Guardar Vos todos Dos por tres Y diez Muy fácil Y aquí Pues eso Lo está haciendo Bastante fácil Aunque lo agradezco No me voy a quejar Pero así Si fuera Si no fuera así Yo creo que Alcanzaría El asustote De Witch's House Así que Bueno Creo que Ya Os puedo dejar Nada Muchas gracias Por ver Espero que os haya gustado No olviden de dejar un comentario O suscribiros Si quieres seguir viendo la serie Adiós